Y aquí tienes otro de los querendones por las familias puertorriqueñas y que solamente se esmera en conseguir en espléndidas condiciones para ti, cliente exigente, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí está el que a ti tanto te gusta, Nissan Altima Special Edition, año 2012, escuchaste bien, Nissan Altima Special Edition, año 2012, si buscas una unidad elegante, mega segura, super económica en combustible y con toda la chulería, bluetooth, sunroof, aros de aluminio, focos de niebla, este es el auto que usted debe venir a comprar a Magic Auto. Y si buscaba calidad, ya Magic Auto la encontró para ti. Observa su pintura silver en relucientes condiciones, observa sus focos de niebla, su grill cromeado, observa su sunroof, esta unidad tiene vent visors instalados, aros de aluminio, tintes de privacidad, spoiler, doble salida de mufflers. Y por supuesto, ya esta unidad entró al departamento de servicio, donde nuestros técnicos se desmeraron en hacer una rigurosa inspección, frenos, cambios de aceite y filtro. Oiga, y si buscaba calidad, ya Magic Auto la tiene esperando por usted. Observa su pintura silver en nítidas condiciones, observa sus aros de aluminio, sus frenos de disco, sus gomas y obsérvalo por debajo, en relucientes condiciones, como te garantiza y como se esmera en conseguirlos. Magic Auto Corp, unidades usadas en condiciones nítidas, este auto solamente tiene 20 mil millas y como te dije, certificado por Magic Auto. Observa sus aros frontales, sus discos, sus gomas y la suspensión en espléndidas condiciones. Y te pregunto con orgullo, que dealer en Puerto Rico, te enseña todos los detalles, como lo hace Magic, aquí no hay trucos, aquí la magia es la mayor calidad. Ahora quiero que te deleites, que te sorprendas con el interior. Vamos a estirar por aquí. Observa la tapicería, esto es una mezcla de lona con microfibra, que es bien resistente, asiento del chofer eléctrico. Observa las alfombras originales, observa sus paneles, también en microfibra, cristales eléctricos automáticos, que con el toque de un botón puedes subirlo o bajarlo. Observa para prender los focos de niebla, la llave inteligente. Oiga, como usted lo quiere, observa el descansa brazos, transmisión automática, pero puede guiarla como estándar, es Sportronic. Sistema de aire acondicionado digital, para que el pasajero y el chofer puedan controlar la temperatura. Sistema premium de sonido, sistema para tu auxiliar para el iPod, o para bajar tu música. Observa la butaca del pasajero, los paneles, las alfombras. El dash, en impecables condiciones, observa ese guía, cubierto en piel, en nítidas condiciones, controles de radioenergía, bluetooth, cruise control. Oiga, como usted lo quiere, y en las condiciones que usted desea, observa el sunroof y observa el plafón. En nítidas condiciones, observa el área de pasajeros, la tapicería, el descansa brazos, y observa las alfombras y el espacio de piernas. En impecables condiciones, observa el baúl con su spoiler, que se ve mega deportivo. Y observa la doble salida de mofflers. Como te dije, es tu motor, 4 cilindros, 3.5 litros. Y observa el mega espacio de carga. Y si necesitarás mayor espacio, puedes echar los asientos hacia adelante. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con sin deuda, que contamos con financiamiento a través de todos los bancos, que trabajamos con todas las compañías de seguros, donde podemos cotizarte a la póliza más económica, con mayor cubierta, para que el pago de este Super Nissan Altima Special Edition, año 2012, con tan solo 20.000 milias, se acomode en tu presupuesto. Ahora quiero que veas el motor, 4.5 litros. Esto es un 4 cilindros. Mega potente, transmisión CVT. Si busco un carro potente, mega económico en combustible, elegante y con todas las chulerías de un auto sport, ya Magic Autocorp lo tiene disponible para ti. Dime que no está precioso este Super Nissan Altima, año 2012, con tan solo 20.000 millas, que solamente se esmera en conseguir en nítidas condiciones para ti. Magic Autocorp desde Ponce. Y recuerda, solo es Magic.